¡Ayala! ¡Cortito para Robles! ¡Avanza! ¡Robles! ¡Se anima! ¡Le pega! ¡Disparo potente! ¡Se lanza Calero! ¡La primera Luis Elmacue Robles! ¡Medio campista de contención! ¡Salida de Robles! ¡Buena pelota! ¡Vamos a ver si puede meter el servicio! ¡Viene centro! ¡Va a buscar Vargas! ¡Vargas de este lado! ¡Le pegó! ¡Veo! ¡Se apoya en Robles! ¡Elmacue centro! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Intentó Miguel! ¡Ii ! ¡No! ¡Lo se quiera todavía dentro de la área! ¡Va con un salido marino Online de fondo! ¡El servicio para ring! ¡Efá! ¡Vamos! 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 ¡Jiménez! ¡Ricardo Jiménez! ¡Ven una jugada que nace del toque del bajo! ¡Es sensacional! Y además Enrique otra vez, Enrique se va a animar, aguanta en el juego, le toma la pelota y ya da el control de Atenero y a curársela así, no deben ser, es que debe caer el señor Marcosuelo. Y además Enrique otra vez, enrique otra vez, enrique otra vez, enrique otra vez. Enrique otra vez, enrique otra vez, enrique otra vez, enrique otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.